Con su venia, Presidenta. Adelante, compañera. Sea usted bienvenido, señor Secretario. Su labor al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha sido cuestionada por casos muy polémicos, como todos sabemos, el nuevo aeropuerto, el tren interurbano México-Toluca, las líneas del Metro de Monterrey y Guadalajara y muchos otros temas. Temas que han generado rechazo social a la ya de por sí deteriorada imagen del Presidente y su Gabinete. Tal es el caso del fideicomiso maestro, trámite que fue firmado por el Subsecretario de Infraestructura con su anuencia hace unos meses, a fin de que los recursos que se obtienen del peaje carretero pasen a manos de privados, donde no hay reglas claras ni mucho menos transparencia. Señor Secretario, le pido que nos explique claramente las siguientes preguntas. Primero, ¿de qué manera este fideicomiso beneficiará al país? ¿Sabe usted que esta acción es ilegal, dado que los recursos que se manejan son públicos? Dos, están en juego 39 mil millones de pesos anuales. Díganos exactamente a dónde van a ir a parar estos recursos, que bien podrían servir para mantenimiento de las carreteras de nuestro país, que mucha falta les hace. Y tres, ¿cómo es posible que uno de los ingresos más importantes para el gobierno federal, que es el cobro de peaje, se haya puesto a disposición de privados, sobre todo cuando hay altas posibilidades de pérdida y cuando no se sabe quién lo manejará? Quedo atenta a sus respuestas, señor Secretario. Para dar respuesta, tiene la palabra el Secretario Gerardo Ruiz Esparza por cinco minutos. Gracias, diputada Rodríguez. La primera, este fideicomiso maestro, es un fideicomiso que fue abierto por instrucciones precisas de FONADIN, de Banobras. Es la forma en que opera FONADIN normalmente cuando recibe las cuotas de las autopistas, utilice sus recursos para el financiamiento de nuevas obras de infraestructura. En este caso particular, FONADIN y Banobras, con la autorización de la Secretaría de Hacienda, solicitaron a la Secretaría transferirles los ingresos y la concesión de la autopista México-Puebla. Así se hizo, es la finalidad de FONADIN, desde hace muchos años, FONADIN financia nuevas obras de infraestructura con esos ingresos. Lo que sí le pidió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a FONADIN, es que fuera información pública, como lo es, que fuera información consultada o consultable por cualquiera de los miembros de este Congreso o por cualquier ciudadano, como lo es. Entonces, tenemos ahí un fideicomiso instalado por FONADIN, que no es la Secretaría de Comunicaciones, depende de Banobras, que en este caso es totalmente información pública. Y todo el recurso que recibe, todo el recurso que recibe anualmente, se destina a pagar y hacer más obra de infraestructura que tiene como fin el objeto social de FONADIN fideicomiso instalado en Banobras. Y no es, desde luego, algo que se haya puesto en manos privadas. Yo lamento que se haya interpretado así una operación financiera sana, que, repito, es una operación normal de Banobras y de FONADIN, a través de la cual se realizan nuevas obras, no se ponen a disposición de ningún particular, y es información pública que puede ser consultada en cualquier momento por parte de la diputada o por parte de todos ustedes, en caso de estar interesados. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el diputado Alberto Esquer Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco... Ah, no, 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 perdón. Perdón. Para su réplica, disculpe, diputada Norma Azucena Rodríguez, tiene usted la palabra por dos minutos. Le agradezco los comentarios, señor secretario. Sin embargo, la administración de Enrique Peña Nieto será recordada por su insensibilidad para gobernar, pero sobre todo por la corrupción que impera de secretaría en secretaría. Basta analizar el trabajo que ha realizado la secretaría que está a su cargo y que es famosa por los desvíos, las licitaciones para amigos, por empresas fantasmas, por socavones y principalmente por la incapacidad para realizar un buen trabajo. Lo digo con conocimiento de causa. La Auditoría Superior de la Federación ha levantado informes con irregularidades prácticamente todo el sexenio. La Secretaría de la Función Pública ha suspendido operaciones a empresas a las que usted les otorgó contratos por más de mil millones de pesos. Y recientemente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un informe exhaustivo donde señala que el socavón del paso exprés en Cuernavaca no fue un accidente, sino una cadena de ineptitudes. Pero estos escándalos no han representado impedimento para que usted siga en el cargo. Ojalá que el próximo gobierno cumpla lo que prometió y se ha llamado a rendir cuentas. Porque un servidor público que ha desfalcado a la Nación no puede quedar impune. Es cuanto. Gracias, compañera diputada.